Hola mi querido Sagitario, yo soy Elizabeth y quiero compartirte esta lectura acerca del amor, te quiero recordar, esta lectura es una lectura general para un signo y no aplica para una persona en especial, así que puede coincidir total o parcialmente, o si no coincide simplemente lo dejas pasar, que ya será en una próxima oportunidad. Vamos a mirar que mensaje de los ángeles para el signo de Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, vamos a ver que mensaje hay, mira, el ángel de la fe y te dice, tengo fe en que la bondad y el gozo son míos por ahora y por siempre, ten fe, ten fe en el amor, ten fe en eso que quieres lograr, que quieres alcanzar, que si es para ti, recuerda que todo ocurre, en un tiempo divino, en el que tú estés preparado para que el milagro te encuentre, y cómo te encuentra el milagro, cómo te encuentra el milagro, cuando tú estás vibrando en alta frecuencia, así que bueno, vamos aquí a revisar la energía para Sagitario en el amor, ¿qué hay de esa persona de interés para ti? ¿qué hay de esa persona de interés para ti? Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, mmm, mira, mira qué lindo, mira, aquí, esa persona de interés tiene gran pasión hacia ti, fuego interior, alegría, fuego y llama en el alma, y esa persona sabe, está seguro de que eres tú, de que eres tú, esa persona, esa, o sea, es como, si ustedes ya se conocen, ustedes sienten que son el uno para el otro, por lo menos esa persona, así lo siente, dice, esa Sagitario, esa Sagitariana es para mí, es para mí, o de lo contrario, cuando se conozcan, van a sentir esa, esa emoción, y aquí, esa va a ser un amor, digamos, muy tierno, muy tranquilo, y esa persona, podríamos estar hablando que tú, esa persona, los dos, deben poner atención a sus niños, tienen hijos, tal vez los dos tengan hijos, y también deben conectar con su niño interior, para que pueda aflorar, digamos, esa confianza de que tú digas, sí, esta es la persona con la que yo quiero estar, así que bueno, vamos a comenzar, mi querido Sagitario, vamos a complementar esta lectura acerca de esta persona que viene para ti, que viene con mucha pasión, viene con mucho amor, está seguro que eres tú, vamos a ver qué mensaje trae para ti, el tarot, vamos a ver en el tarot, qué mensaje trae para Sagitario, sol, luna, ascendente, o menos, para Sagitario, en el amor, mira, mmm, mira, trae celebración, esa pasión, viene con mucha celebración, con mucho éxito para brindar contigo, para celebrar contigo, de que ya puede estar a tu lado, mira, es una relación exitosa, estamos hablando de una energía muy fuerte, puede ser una persona de Aries, puede ser una persona de Aries que viene a darte mucha estabilidad, no necesariamente tiene que ser de Aries, siento mucho esa fuerza, esa energía de fuego, pero también puede ser una persona como muy centrada en su sitio, en sus ideas, en lo que quiere y para dónde va, y sabes, y sabes, estás segura que es contigo, mira, viene, viene rápido, viene a proponerte ese proyecto, esa alianza, celebrar juntos como esa alianza de ese proyecto y viene rápido a comunicarte, esto, digamos que va a ser en corto tiempo, pareciera que fuera a ser en corto tiempo, porque viene esa persona a sembrar la prosperidad contigo, o sea, en ese momento lo está pensando, pero viene a celebrar la prosperidad contigo, te dije, viene, viene rápido, mira, te dije, viene rápido, viene a comunicarte, a darte esa propuesta y a mostrarte como todos los proyectos, a contarte todo lo que esa persona sueña contigo, ¿sí? Y esta persona se va a lanzar, a dar ese primer paso, a dar ese cambio, te dije, viene rápido a comunicarte, es una energía también muy mental, es una persona muy inteligente, muy mental, de muchas ideas, y viene rápido a hablar contigo, a hablarte de todo eso que está pensando, que no te había dicho, se confiesa contigo, se confesará contigo. Vamos a ver qué nos dice los ángeles, el mensaje de los ángeles, los ángeles angelicales, en relación a esta situación, que nos aclare esa comunicación, o sea, esa comunicación, como acerca de qué es, o en qué consiste, porque, por lo que veo, viene a decirte rápido, aquí nos saltó esta carta, nos saltó esta carta, mira, está trabajando, está trabajando por ti, está trabajando para ti, porque sabe que está trabajando a nivel mental para poder materializar aquí, en este plano contigo, todos esos proyectos que él quiere celebrar contigo, entre esos proyectos, está la armonía, la armonía en el amor, y esa persona es consciente de todo lo que tiene a su alrededor, para venir a estar contigo. Vamos acá, con mensaje de los ángeles, mira, mira, aquí te puede estar hablando de que esa persona sabe de que existe algo mejor contigo, a lo que está viviendo ahora, está seguro, segura de eso, está pasando por un proceso de restablecerse, de fortalecerse a nivel energético, a nivel emocional, a nivel espiritual, ha trabajado mucho en meditación para venir a proponerte y a estar contigo, y estamos hablando de que quiere comprometerse, ya sea puede ser en matrimonio, o quiere empezar una relación estable contigo. Vamos a ver, para ti, ¿qué mensaje angelical es para ti en relación a esto? Pero recuerda, simplemente que esta es una lectura, una lectura del oráculo del tarot, pero tú eres el que elige, elige qué quieres y cómo quieres que sean las cosas. Vamos acá, mira, acá simplemente, que dejes fluir, dejes fluir la situación como está, que le pidas a tus ángeles claridad, y que es bueno esperar, espera con calma a que todo esto llegue, a que esta propuesta llegue, espera, y no te precipites porque vienen muchas cosas lindas para ti. Vamos a mirar cuál es el centro energético que requiere atención. Vamos a sacar la carta número uno, mira, nos sale el plexo solar. El plexo solar está ubicado en esta parte, indica que debes afirmar la autoconfianza en ti mismo, en ti misma, creer en que en tu liderazgo, en que vas a sacar las cosas adelante, en que existe lo mejor para ti. ¿Cómo lo vas a activar? Mucho ejercicio, toma baños de sol, y alimentos, consome alimentos, obviamente naturales, frutas, verduras, que sean de color amarillo, color naranja, y que esto puede facilitar mucho esa activación de ese centro energético. Me encantó esta lectura para ti, te deseo mucho éxito y recuerda suscribirte a mi canal, si aún no lo has hecho, para que compartamos esta lectura semanales.